Bienvenido a un nuevo video, en esta ocasión te hablaré sobre qué es y cómo se usa o funciona la app de videollamadas Host Party, acompáñame y descubre cómo hacerlo. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Hoy día existen muchísimas aplicaciones dedicadas a la comunicación, estas en su mayoría entran dentro de la categoría de redes sociales, donde muchas personas se registran con la intención de conocer a otros usuarios en todo el mundo y poder conversar a través del chat, llamadas o videollamadas. Esta última opción son parte de las últimas herramientas que se han implementado en estas plataformas, es realmente práctico para poder hablar con otra persona que se encuentre lejos, es por ello que Host Party se encuentra entre las mejores opciones para ello, esta se puede usar de forma social con amigos e incluso con desconocidos, ya que puedes entrar en salas de videollamadas con otros usuarios para que así puedas entablar una amistad con personas random. Esta fue lanzada en el año 2016 y hasta los momentos ha buscado actualizar la aplicación para ofrecer las mejores opciones para conversar, además que han expandido su utilización en otros dispositivos como el ordenador y tabletas, por lo que es completamente una red social multiplataforma. Para utilizar Host Party debes buscarla primeramente desde tu biblioteca de aplicaciones, sea cual sea tu sistema operativo podrás descargarlo de forma gratuita, ya que lo tengas instalado puedes abrirlo, esperas que cargue y luego lo primero que debes hacer es registrarte, para ello debes rellenar todos los datos como el correo electrónico, nombre completo, nombre de usuario, contraseña y fecha de nacimiento, con todo esto presionas en siguiente y luego eliges el país en donde vives y colocas tu número de teléfono para poder verificarlo y así usar la aplicación, dentro de la interfaz en primera instancia puedes agregar amigos a la videollamada usando tu lista de contactos, agregarlos de facebook o copiando el enlace del perfil, ahora bien en la barra inferior tienes varias opciones, en el primero puedes agregar fondos con efectos, puedes elegir el que desees, hay una gran variedad, por otro lado puedes cambiar de cámara o desactivarla, también bloquear la sala para que nadie más pueda ingresar y otra opción es que puedes desactivar el micrófono, en la barra superior tienes la bandeja de entrada en donde se almacenan todas las notas que tengas con tus amigos, por último lo más importante que tiene house party es el área de juegos, ya que con esta lista puedes divertirte con tus amigos mientras están en videollamada, por lo tanto invítalos a unirse a house party para empezar a comunicarse mientras se entretienen juntos, esto ha sido todo en el caso de que tengas alguna duda dejan en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido, no olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo, hasta luego